como le va ingeniero como está todo eso regular está muy bien y tú cómo te sientes es que el amigo y tú cómo te sientes regular la señorita ella esa dime tú la conoce a ella tiene esas reconoces tú tuviste un golpe una vez en la capital te diste un golpe adiós y te hiciste algún estudio no te hicieron estudios de la cabeza si nosotros venimos y te buscamos para hacer un estudio de la cabeza tú tú te vas a hacer el estudio de la cabeza con nosotros y vuelve otra vez para acá porque tenemos que ver cómo tú recibiste un golpe no sabemos qué te pasó en aquella vez que usted me quiere decir que sí no está bien pero tú vas con el doctor tú conoces doctor yo no soy médico no no los médicos somos nosotros por eso que estamos aquí ya lo saben no está bien está bien no está ahora el un paciente que no estaba registrado en nuestra base de datos del de la regional si era un paciente que estaba siendo atendido por el médico de la comunidad que el doctor acevedo que está con nosotros aquí y que es un paciente que tuvo tratamiento en una ocasión en santo domingo porque incluso estuvo ingresado allá y que no lo ha visto psiquiatría de hace unos 7 u 8 años aproximadamente según lo que pudimos verificar ahora lo que estamos haciendo es que se va a proceder y ya nos pusimos en contacto con el hospital antes de llegar aquí para que este paciente sea visto la próxima semana ya se le dan los estudios correspondientes porque hay un antecedente de un trauma craneano que después de ese trauma fue que se desencadenó el estado en que lo vimos ahora mismo que una pase un paciente cuando está medicado no es agresivo pero realmente la familia ha hecho lo que ha podido hasta el momento pero hay que buscar la ayuda profesional de todas maneras son pacientes que si se mantienen estabilizados pueden convivir con los demás en su casa y eso es lo que buscamos una reinserción al lecho de la familia y que las condiciones mejoren de cómo se tiene el paciente en estos momentos visita domiciliaria y siempre se le busca que los medicamentos le lleguen a la casa eso paciente en realidad porque cuando se pide el informe no lo pone cuando se habla de paciente en cautiverio uno lo registra eso no nos conciende a nosotros bueno a la comunidad ellos serían lo que tendrían que hacer eso por uno no porque en realidad cada quien hace con su paciente el familiar lo que entienda